Oye, hay una noticia que yo antes de entrar en el humor le voy a decir que es cierto, es un orgullo para mí, lo digo en mi show. Yo la leí en el Mercurio hace como un año atrás. ¿Y por qué es un orgullo? Porque yo me di cuenta del error, se corrigió, mandé una carta y se corrigió. La comenté, la leí cuatro veces, la comenté en mi casa y me decían, tú te das cuenta de esos detalles, nadie se había dado cuenta. Les juro que es cierto, textual, decía. Se inauguró en nuestra capital una institución que acogerá a la mujer que sufre malos tratos, a la mujer agredida. Les juro que es cierto. El hogar se llama La Nueva Morada. No, no. ¿Cómo le ponen La Nueva Morada? Por favor, qué descuido. Se corrigió, ya, ahora sí. Verdad, total. De verdad. Tensas están las relaciones entre España y México, luego que no dejaron entrar a Islas Vírgenes al gobernador de Tampico. ¡Oh! Es verdad, es verdad, es verdad. En Francia una desesperada viuda, amante de la pintura, ofrece cualquiera de sus cuadros a cambio de un Picasso. Yo no cacho mucho de arte y ninguna vez se puede decir. Hoy en nuestra capital fue operado de urgencia del estómago un ajedrecista, mira qué curioso, que en forma accidental se tragó una pieza de ese juego. Ya recuperaron, los médicos informaron que era un peón que tenía atravesado. Y en esto lo voy a pegar en los cachos varios, ¿eh? Un estudio sociológico descubrió que cuando los trabajadores se juntan a hacer un deporte, ¿qué juegan? Fútbol. Cuando los ejecutivos se reúnen a hacer un deporte, juegan tenis. Cuando los gerentes generales se juntan a practicar un deporte, juegan golf. Conclusión. Mientras más tolcargo, más chicas las pelotas. Son las noticias por ahora. Es lo que tenemos por ahora, Cecilia. Siempre hace, ¿te acordás? Cuando los reíamos allá en el mundo. Yo era en ataque, bueno, igual que yo. Eran guayera, y eran basadas muchas en la realidad también. Cuénteme. Nosotros también tenemos algunas noticias. A ver. A ver. Breves, ¿ah? Muy, muy cortitas. Sí. Bueno, como una idea de bajar los costos de administración en el país, ahora que vienen las elecciones presidenciales, los candidatos están proponiendo unir programas de televisión para bajar los costos. Ah, ¿por qué no se vienen para acá? Ah, sí. Es en el remate. Es así como se van a unir Pipi y Pao. ¿Es en serio? Pipi y Pao con Tequí no sale. El nuevo programa se llamará Pipi no sale. Medio mundo con el termómetro que se llamará Medio Metro, animado por mí. Si se la puede, gana con el pase lo que pase, que se llamaría Si se la puede, pase. Morandé con compañía con Medio Mundo y Dragon Ball. Estos son en tres programas. A ver. Morandé con compañía, Medio Mundo y Dragon Ball, que se llamará Morandé con Medio Dragón. Y finalmente, esta es la unión, la última que se acaba de manifestar, le propone un candidato de derecha. Es Mea Culpa con Venga Conmigo. El nuevo programa se llamará Mea Conmigo. Hoy, a propósito, ustedes saben, tú debes saber, Felipe, que Carlos Pinto está preparando un solo programa donde va a refundir sus tres éxitos, el cuento del tío, el día menos pensado y Mea Culpa. El programa se llamará Cuando el tío ha pensado en la culpa es el día que Mea nos mea. Los tres en uno va a dar un abrazo. Y ya está. Bueno, qué rápido. Muy bueno, muy bueno. Oye, tú, y Felipito, tú también tienes un... ¿Tienes algo que mostrar? Santiago. Diversas son las encuestas que se han realizado últimamente en el país en el ámbito político. El 66% de los parlamentarios de la UDI y ERN reconocen tomar Viagra para mantener la derecha. ¡Oh! ¡Oh! Ya. Y a propósito del Transantiago y el paro de la locomoción colectiva, se realizó la siguiente encuesta. El 100% de las viejitas dijo estar feliz con el paro. El 100% de los viejitos afirmó que apoya el paro, pero que no puede hacer nada. El 100% de los escolares de tercero medio apoya totalmente el paro, incluso están dispuestos a irse a las manos. ¡Oh! ¡Oh! Oye, no, es que lo que pasa es que se unen ciudades también, no solo pegamos de televisión. A ver, ya. Se unen ciudades. Punta Nenas con Villarrica, Punta Nenas con Villarrica, que se llamará Punta Rica. Osorno con... Punta Rica. Osorno con Chacabuco, que se llamará Osobuco. Está bien. Ya, sí. Tierno, tierno. Me enamoré, lo siento. Graneros con Talcahuano, que se llamará... Bueno, y finalmente... No, no. Graneros con qué? Graneros con Talcahuano. Pero, bueno. Granano. Granero con Talcahuano. Granano. No, no. Y finalmente... Y finalmente... Finalmente, Punta Endo con Caragua, pero ese no tiene nombre todavía, están buscando ahí cómo poder bonfizarlo. ¿Y el de Villarrica? A la... No, no, pasemos. Villarrica con Punta Endo. Que sigue, que sigue, que sigue. Villa Endo. Y artistas también, el Pato Laguna con la Carla Ochoa, Pato Carla. Está Ricardo Montaner con Chico Huarque de Holanda. Montaner Chico, se va a llamar. ¡Dóndele! Y también se casa Pancho Melo con Sandra Ryan. Saludos a la familia Melo Ryan, también. Melo Ryan.